Ya te habría gustado algo de los policiales y tenemos razón de llegar a tus antes de hacer sabor como para meditarles con una canción. Bueno, feliz viaje. Y después me despierta en tus besos. No sé qué sentidos me gustan conmigo, sé que pronto estaremos unidos por esa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camiso. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Conmigo poemas de mil letras, envío canciones de cuatro cuarentas, envío las fotos cenando en Marbella. Cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerden a la presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado.